Muy buenos días, mi nombre es Arturo Mendoza Darius de la empresa TDM y el día de hoy vamos a ver en los próximos 30 minutos cómo hacer presentaciones grabadas en nuestro video. Muchas gracias por participar. Lo primero que les queremos preguntar es ¿qué esperas de este webinar? Mucho te agradeceremos. Nos ayudes con tu respuesta. ¿Qué es lo que esperas de este? Bueno, muchas gracias. Tu retroalimentación nos ayuda mucho. Bueno, pues iniciemos. Esta información la van a encontrar en www.tdm.com.mx-landing-promoción. Entonces esta información ustedes la pueden ir y ver directamente ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer dentro de las diferentes opciones que tenemos en nuestro video wall de 2x2 la presentación grabada. Entonces dentro de la presentación grabada vamos aquí a ver lo que tenemos aquí de la presentación grabada. Y lo primero que vamos a tener dentro de nuestra presentación grabada es que vamos a tener nuestro video wall y aquí en nuestro video wall pues vamos a ver la presentación grabada. Aquí está la solución técnica que ya hemos visto anteriormente del video wall. Tenemos una entrada al video wall. Tenemos nuestro procesador y de nuestro procesador salen cuatro salidas a cada uno de nuestros monitores. La entrada puede ser hasta 4K de resolución. Se divide en un cuarto que es enviado a cada una de las pantallas y de esta forma tenemos en nuestros monitores en los cuatro monitores 1K. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto a 1K que sumado son 4K con nuestros soportes y con nuestros monitores en este caso comerciales y nuestros cables. Entonces esa es la solución del video wall. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es la solución grabada. Entonces, ¿en qué consiste la solución grabada? Esta es la solución grabada, pero antes quiero explicar los posibles escenarios que vamos a tener. Aquí lo primero que vamos a tener es que en nuestro video wall vamos a poder ver un contenido grabado que viene desde nuestra computadora. En nuestra computadora vamos a poner un software que es el BrightSign Outdoor que es gratuito. Aquí vamos a tener todo nuestro contenido grabado. Y desde aquí vamos a programar la distribución del contenido, en este caso a nuestro video wall. Entonces aquí tenemos nuestro contenido grabado. Entonces aquí tenemos nuestro contenido grabado. Y aquí en la PC tenemos el contenido en vivo. Entonces lo que nosotros vamos a poder tener es en determinado momento vamos a poder tener los siguientes escenarios. lo que vamos a poder tener son los escenarios donde podemos definir qué es el los contenidos que vamos a tener. aquí nada más permítanme un momento aquí ya regresamos disculpen aquí, entonces lo que vamos a tener es nuestro contenido vamos a poder tener lo siguiente aquí estamos en nuestra presentación grabada entonces en el video wall, en este video wall lo que vamos a poder tener es tres escenarios en el escenario 1 en el escenario 1 vamos a ver en todo el video wall el contenido grabado en el escenario 2 vamos a poder solamente tener el contenido en vivo y en el escenario 3 vamos a poder tener tanto el contenido grabado como el contenido en vivo veamos como el media player el que tenemos aquí, el BrightSign XT1144 es una válvula donde tenemos tanto llamadas grabaciones, contenido en vivo y contenido en grabado entonces en determinado momento solamente estamos mandando el 100% de contenido grabado y en determinado momento estamos mandando el 100% contenido en vivo y desde el BrightSign XT1144 estamos definiendo cuánto enviamos de contenido grabado y cuánto mandamos de contenido en vivo y todo esto lo estamos enviando a través del BrightSign Author aquí tenemos el BrightSign Author y desde aquí programamos entonces en el BrightSign Author vamos a tener nuestro contenido ahí vamos a programar ¿qué significa programar? vamos a poder decir vamos a crear tantas ventanas y estas ventanas se van a ver de 8 a 9 de 9 a 10 de 10 a 11 del día entonces vamos a poder programar el contenido ¿cómo se ve este contenido? la razón por lo que es importante hacer presentaciones es presentaciones grabadas la razón número 1 es que te permiten enviar tu mensaje tu mensaje que previamente has grabado te lo permite enviar en esta ocasión al video web entonces vamos a hacer aquí algunas preguntas la primera pregunta es ¿por qué es importante hacer presentaciones grabadas? les agradeceré mucho ahí su participación ¿por qué es importante hacer presentaciones grabadas? perfecto la respuesta correcta es para dar a conocer tu mensaje esa es la razón número 1 por la que tenemos nuestra solución de señalización digital donde estamos dando a conocer nuestro mensaje esa es la razón número 1 ¿en dónde se programa el contenido? aquí te agradeceré y me digas ¿dónde se...? perfecto has contestado perfectamente el contenido se programa en el BrightSign Autor aquí se programa aquí es donde vamos a tener todos nuestros videos nuestros videos a 4K en nuestros PDF todo nuestro contenido lo vamos a tener aquí en el BrightSign Autor y desde aquí desde el BrightSign Autor vamos a decir vamos a crear tenemos nuestro monitor en este caso nuestro Video Word y vamos a decir esta ventana es para mandar el contenido 1 esta ventana es para mandar el contenido 2 esta ventana es para mandar el contenido 3 y así sucesivamente entonces se programa el contenido grabado en el BrightSign Autor la siguiente pregunta es ¿dónde se reproduce tu contenido grabado? perfecto estás en lo correcto el contenido que tú tienes aquí en tu BrightSign Autor en tu computadora en el BrightSign Autor a través de tu RedLand o tu RedLand se va al BrightSign XT1144 aquí se almacena tu contenido por decir lo mandas de 8 a 9 luego de 9 a 10 y de 11 a 12 lo programas y este se envía queda almacenado en la memoria que tiene aquí el BrightSign el Media Player y después a las 8 se reproduce y se va a ver en el Video Word a las 9 se reproduce el contenido que hayas decidido para las 9 de la mañana el que se haya reproducido para las 10 y así sucesivamente entonces el contenido se reproduce en el Media Player ahora aquí estamos viendo que tenemos tanto el contenido grabado como el contenido en vivo y entonces lo que vamos a tener acá en nuestro Video Word en esta parte de acá de nuestro Video Word vamos a tener tanto contenido en vivo como contenido grabado entonces por ejemplo digamos que tenemos un restaurante entonces en un restaurante vamos a tener un partido de fútbol por decir algo Tigres contra Monterrey entonces aquí aquí está nuestro partido aquí podemos tener Skype o la computadora con streaming donde estamos mandando el contenido en vivo por ejemplo puede ser Skype estamos mandando nuestro contenido en vivo lo estamos viendo en el Video Word normalmente lo estamos viendo en todo el Video Word pero en este caso no lo veríamos en todo el Video Word sino lo veríamos en tres cuartas partes de nuestro Video Word en tres cuartas partes del Video Word tendríamos el contenido en vivo el contenido en vivo se convierte en el gancho para que pues se consuma y pondríamos una cintilla en un cuarto de la pantalla en tres cuartos de la pantalla está ocupando el contenido en vivo y un cuarto de la pantalla está con el contenido grabado que viene desde el BrightSign Outdoor desde nuestra computadora que tiene el BrightSign Outdoor y ahí en el contenido grabado estamos mandando nuestras promociones estamos dando a conocer nuestra marca estamos poniendo que aparezca nuestro link de Facebook estamos dando a conocernos nosotros estamos mandando nuestra marca entonces de ahí es la importancia del contenido grabado y el contenido en vivo cuando tú tienes contenido grabado y contenido en vivo tú estás aprovechándote del contenido grabado para dar a que se convierte tu contenido en vivo se convierte en tu gancho para dar a conocer tu mensaje la gente va a ver el partido de fútbol y una vez que está viendo el partido de fútbol tú das a conocer tu mensaje la promoción si mete un gol tu equipo pues pones una promoción si mete otro gol equipo contrario le pones otra promoción y de esta forma tú estás dando transmitiendo tu mensaje como una en una cintilla digamoslo como en una cuarta parte entonces esa es la importancia para enviar el contenido en vivo ya lo vimos previamente lo que vamos a tener para enviar el contenido en vivo tenemos nuestro nuestro puerto de hdmi entonces aquí estamos mandando a través del puerto hdmi el contenido en vivo podemos tener una computadora podemos tener un sky cualquier fuente de video y que es aquí el punto el hdmi ya dijimos que el bright sign el modelo xt 1144 es una válvula que nos está regulando a través del bright sign auto qué cantidad de video grabado envío a mi video world y qué cantidad de video en vivo envío a mi video world y la resolución que podemos mandar con este bright sign es de hasta 4k podemos enviar 4k de resolución y vamos a poder cuando estamos creando en nuestro bright sign outdoor las ventanas podemos crear n ventanas en nuestro video world podemos tener n ventanas chiquitas grandotas dependiendo del tamaño del video world pues te recomiendo las ventanas no vas a poner 100 ventanas porque pues en 100 ventanas no se va a ver nada vas a tener 3, 4, 5 ventanas donde vas a estar tú mandando tu contenido en vivo tu contenido grabado en video y tu y tu contenido de facebook entonces vas a tener ahí tú las ventanas entonces tú vas a poder mandar hasta 2 videos a 4k 2 videos a 4k es por eso que es importante que este bright sign nos soporta hasta 2 videos a 4k nuestro procesador de video nos soporta 4k nuestro video world nos va a soportar 4k entonces vamos a tener una resolución hasta de 4k bueno vamos a ver que tanto hemos estado aprendiendo aquí les vamos a hacer algunas preguntas por qué es importante el contenido grabado y en vivo bueno aquí tenemos pues las respuestas son de los dos para mostrar más de un contenido a la vez y para dar a conocer tu mensaje a la vez de información al momento realmente es para dar a conocer tu mensaje a la vez de la información al momento a través del bright sign estamos dando a conocer nuestro mensaje y el contenido en vivo se convierte en nuestro en nuestro imán en nuestro contenido gancho para que estemos mandando el contenido en vivo estamos viendo un partido de fútbol el partido de fútbol va a llamar la atención de nuestra audiencia y abajo arriba a los lados en algún lado ponemos nuestro contenido grabado entonces de esa forma aprovechamos el contenido en vivo para que sea el gancho para dar a conocer va a haber mucha mayor gente que esté dispuesta a ver un partido de fútbol por decir un partido de fútbol americano cualquier deporte que lo está viendo en vivo y ahí estamos mandando nuestro nuestro mensaje muchas gracias por sus respuestas como que puertos se utiliza para enviar el contenido en vivo que puerto utilizamos para enviar el contenido en vivo perfecto el el puerto es el hdmi aquí tenemos el puerto hdmi que nos está llegando al brysign entonces voy a volver a repetir es muy importante el brysign xt1144 es una válvula que tenemos que controla nuestro contenido grabado y nuestro contenido en vivo entonces dependiendo de lo que nosotros queramos mandar de mensaje podemos mandar el 100% de contenido en vivo o el 100% de contenido grabado y una mezcla y lo podemos acomodar y el contenido en vivo se envía a través de nuestro puerto hdmi a qué resolución se puede enviar a qué resolución estamos enviándolo aquí en el brysign la resolución máxima que soporta el brysign es 4k y nos soporta dos videos de 4k cuántos videos puede enviar a 4k pues ya les dije hace un momento la respuesta espero que aquí la podamos dos videos de 4k eso significa que tenemos dos videos de 4k en nuestro video pero podemos tener cinco ventanas dos ventanas las podemos tener con dos ventanas con el video y tres ventanas con facebook con presentaciones con cartelera estamos enviando otro contenido pero video son solamente dos ventanas a la a la vez algo aquí muy importante en este caso no lo estamos viendo aquí ya lo vimos previamente en cuando vimos la parte de audio el seada tiene una salida de 3.5 milímetros de audio pero también lo tiene aquí el bright sign supongamos que no lo vamos a usar para esta aplicación de video world sino lo vamos a usar en una aplicación de señalización digital entonces el bright sign tiene una salida de 3.5 y utilizaríamos la misma solución que vimos en nuestro webinar pasado de la solución de audio entonces la salida de 3.5 nos va a dar el audio entonces de esta forma nuestra audiencia va a ver va a escuchar el audio de nuestro contenido grabado normalmente yo recomiendo siempre si lo vas a meter al video world que tengamos contenido el contenido grabado que tenga audio entonces sería de un 3.5 si aquí vamos a tener en HDMI a un solo monitor si no es suficiente dependiendo de donde esté localizado el monitor te recomiendo poner utilizar la salida de 3.5 a un amplificador a un mezclador y de ahí a las bocinas de lugar entonces de esta forma tanto el contenido grabado como el contenido en vivo pues va a salir a través del puerto de 3.5 y lo recomendable es que mandes solamente un contenido con audio ¿verdad? porque si ya mandas dos contenidos en audio dos contenidos de audio dos videos con contenido de audio pues vas a estar escuchando la suma y eso pues no no es lo correcto porque pues no vamos a escuchar correctamente ¿no? entonces esto puede usar en cuanto al contenido ya dijimos cuántas ventanas podemos enviar podemos mandar n presentaciones lo otro que también tiene el RySign el XT1144 es que tiene un puerto USB en este caso no estamos haciendo un video wall interactivo pero pudiéramos tener un video wall interactivo o un monitor interactivo y tenemos un puerto USB a través del puerto USB ponemos un monitor toy screen interactivo y a través del puerto USB vamos a ver todo lo que tengamos en nuestro contenido en el RySign vamos a hacer algunas preguntas adicionales ¿qué puerto se utiliza para el audio? entonces el puerto que tenemos para el audio para meterlo a un amplificador o un mezclador es el puerto 3.5 el puerto HDMI es cuando lo vamos a meter a un monitor y el monitor trae ya las bocinas entonces a través del puerto de HDMI ya va embedded va incluido el audio y el video y a través de las bocinas del del monitor lo vamos a escuchar entonces la respuesta adecuada es que tenemos ahí un puerto de 3.5 ¿qué tipo de contenido se puede enviar? entonces podemos mandar imágenes video audio HTML5 podemos enviar realmente una gran variedad de contenido se pueden hacer presentaciones interactivas utilizando el media player BrightSign XT 1144 esta es una gran facilidad en este caso es el video goal que tenemos no es un video goal interactivo pero tiene un puerto USB con el cual hacemos presentas podemos tener presentaciones interactivas eso es muy interesante bueno entonces vamos a resumir lo que hemos visto tenemos nuestro BrightSign Actor a través del BrightSign Actor vamos a mandar nuestro contenido grabado lo vamos a programar de 8 a 9 de 9 a 10 de 11 a 12 a través del puerto HDMI vamos a entrar el contenido en vivo nuestro media player todo el contenido que estamos mandando se almacena el contenido grabado se almacena en nuestro BrightSign lo mandamos a nuestro video world lo mandamos a una resolución hasta de 4K nos permite mandar varias ventanas múltiples múltiples ventanas en ventanas dos videos a 4K y con esto vamos a poder tener una poder transmitir todo nuestro contenido grabado entonces con esto damos por terminada nuestro webinar del día de hoy nada más me gustaría saber si tienen algunas preguntas que nos hagan algunas preguntas por favor con mucho gusto las podemos contestar las preguntas que ustedes tengan aquí nos está llegando una pregunta es hay soluciones que permitan mandar solamente contenido grabado y no contenido en vivo así es hay otros modelos de BrightSign que nos permiten mandar solamente contenido grabado que no traen el puerto HDMI normalmente nosotros recomendamos siempre este modelo el BrightSign XT1144 porque nuestra experiencia cuando empiezas con la señalización digital la mayoría de los clientes no saben hasta dónde va a dónde va a llegar y lo que hemos visto es que el contenido en vivo como los partidos de fútbol o todos estos eventos en vivo crean una gran expectativa en la audiencia y es una forma muy productiva para que tu audiencia vea el contenido y de pasada vea tu mensaje ven el partido de fútbol y de pasada ven todos tus anuncios pero su principal interés es ver el partido de fútbol un deporte y ahí tú les estás mandando el contenido eso es en la mayor parte de los casos que sucede esto pero tenemos soluciones que no necesitan el puerto hdmi en este caso el brysign xt 1144 si lo tiene otra pregunta que nos están haciendo es cuántos vídeos podemos ver al mismo tiempo ya lo dijimos podemos tener n ventanas normalmente nosotros recomendamos como en un video wall como unas 5 ventanas más o menos esas son los que se van a ver bien en un en un video wall y de estas 5 ventanas tú puedes poner n pero si pones más 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 pues la verdad es que vas a tener puros cuadritos y no se va a distinguir puedes poner n ventanas pero lo recomendable es 5 y de estas 5 2 vas a poder enviar a 4 a 4 can alguna otra pregunta que tenga en algún momento puedo enviar solamente contenido en vivo así es en cualquier momento tú puedes enviar contenido en vivo a través del puerto hdmi tú programas aquí tu bright sign outdoor para que el 100% del contenido se vaya a tu video wall y entonces el 100% de tu contenido en vivo se va a ver en el video wall y no vas a ver nada de contenido grabado aquí es una válvula entre contenido en vivo y contenido grabado alguna otra pregunta que tengan bueno pues nada más por último nos gustaría que les gustaría aquí otra pregunta le gustaría que uno de nuestros expertos te contactara para agendar una cita para nosotros es de gran placer poder ayudarte en cualquier necesidad que tú tengas entonces te gustaría que uno de nuestros expertos te contactara para agendar una cita muchas gracias muchos de ustedes están muy interesados y les agradecemos su interés en nosotros y por último cómo calificarías este webinar te agradeceré nos puedas decir cómo calificarías este webinar el objetivo es que cada viernes tengamos un webinar y de esta forma te podamos ayudar a implementar tus soluciones de audio y video bueno pues te agradecemos tu participación tu retroalimentación nos ayuda bastante para continuar mejorando te invitamos a que nos visites en nuestra página tdm.com.mx mi nombre es Arturo Mendoza Larios mi correo electrónico es arturo arroba tdm.com.mx mi skype es arturo.tdm.com.mx .mx nuestro teléfono de la Ciudad de México es el 5512 0404 5512 0404 70 ahí lo puedes ver en nuestra página que te suscribas a nuestro canal de YouTube que te suscribas a nuestro Facebook a nuestro LinkedIn y que nos sigas para nosotros es un placer compartir cada viernes a las 11 de la mañana hora del Centro de México cómo estamos trabajando contigo todo nuestro conocimiento toda nuestra experiencia toda nuestra sabiduría para que pues tú implementes exitosamente nuestras soluciones dentro de tu empresa muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana hora del Centro de México que tengan un fabuloso día aquí nada más hay una pregunta que hay alguien que hizo varias preguntas se puede otras se puede configurar un cintillo corriendo con información en línea sí así es se puede se puede configurar un cintillo corriendo con información en línea puedes tú poner por ejemplo tu Facebook el Facebook de tu empresa entonces el video wall hasta qué tamaño puede ser pues mi respuesta es hasta donde el dinero te alcance podemos hacer de 2 por 2 3 por 3 4 por 4 5 por 5 el video wall puede ser del tamaño que gustes tanto de LCD como de LED eso va a depender del área que vayamos a poner ahí tenemos el inicio de este de aquí en esta página vas a poder tú encontrar ahí lo del URL entonces hasta qué tamaño puede ser entonces realmente los tamaños de los video wall pues pueden ser de cualquier de cualquier tamaño ¿verdad? la limitante pues es el presupuesto y lo que tú necesitas si quieras ¿verdad? realmente hay que definir exactamente qué es lo que tú quieras algo muy importante en nuestra página ya vas vas a poder tú certificarte vamos a hacer estas preguntas y te vas a poder certificar y vas a recibir de nosotros un un certificado entonces ya para la próxima semana debe de estar ahí nuestra certificación en cada uno de nuestros webinars vamos a hacer preguntas y tú vas a poder contestar ahí la certificación y te va a llegar vía correo electrónico una certificación entonces con esto pues vas a acrecentar el valor de ti mismo de tu empresa de tu organización al estar certificado pues muchas gracias una vez más por estar con ustedes soy Arturo Mendoza Larios y para mí es siempre un placer estar contigo cada viernes a las 11 de la mañana hora del centro de México que tengas un fabuloso día Mendoza